Joyas del Recuerdo y Más Oye Carlos San Juan Llegó el campeón Tomito Arias Joyas del Recuerdo y Más Una mujer me invitó Caramba Una mujer me invitó Que nos fuéramos a bañar Una mujer me invitó Que nos fuéramos a bañar Y era pa' que le metiera La punta de mi puñal Y era pa' que le metiera La punta de mi puñal Y yo se lo meto En la vaqueta Yo se lo meto En la vaqueta En la vaqueta En la vaqueta En la vaqueta Oiga guardia venga acá, ay caramba Oiga guardia venga acá, llévela a la fortaleza Oiga guardia venga acá, llévela a la fortaleza Que ella quiere que le meta El puñal con tu y vaqueta que ella quiere que le meta El puñal con tu y vaqueta yo se lo meto En la vaqueta, en la vaqueta, en la vaqueta Cuando yo bailé con ella, fue que se formó el rebú Cuando yo bailé con ella, fue que se formó el rebú Porque le tenía metido, el puñal hasta la cruz Porque le tenía metido, el puñal hasta la cruz En la vaqueta, en la vaqueta, en la vaqueta En la vaqueta, en la vaqueta Para que lo gocen la gente de Cabrera Góselo Rafael Infante y Julián Torres Ese pleito lo he hecho yo, caramba Ese pleito lo he hecho yo, aunque peleé con el diablo Ese pleito lo he hecho yo, aunque peleé con el diablo Porque le voy a meter, el puñal hasta los cabos Porque le voy a meter, el puñal hasta los cabos Y yo se lo meto, en la vaqueta Yo se lo meto, en la vaqueta Música A mi me lo dijo Liche A mi me lo dijo Liche, ay de por Dios Dominguito A mi me lo dijo Liche, ay de por Dios Dominguito Que yo la quiero meter, del puñal un pedacito Que yo le quiero meter, del puñal un pedacito Yo se lo meto, en la vaqueta Música ¡Gracias!